Tal y como lo denunciaran los vecinos de Villamar 2, en torno a que las constructoras erigen viviendas sobre los cenotes que al paso del tiempo ocasionan cuarteaduras en las casas de interés social y de la que no se hacen responsables, esta mañana la constructora Ara, que construye viviendas de interés social al final del fraccionamiento Misión de las Flores, trató de tapar una caverna, a pesar de que existen sellos de clausura en esta obra. Los encargados de la constructora Ara trataron a toda costa de evitar que estas imágenes salieran a la luz pública, intimidando incluso a todo aquel que grabara como es que aquí en Playa del Carmen rellenan los cenotes y las cavernas para poder continuar con los desarrollos habitacionales que acaban poniendo en riesgo a las familias que adquieren estas viviendas por lo endeble del suelo. Los vecinos de Villamar 2 ofrecieron pruebas en su momento de las pésimas construcciones en que se han convertido sus viviendas al haber sido construidas también sobre cenotes y cavernas y como por las noches escuchan el tránsito del agua subterránea debajo de sus casas y desenmascararon el actuar de las constructoras como Ara, a los que poco importa poner en riesgo a las familias que compren una casa de interés social en esta zona en donde se encuentran tapando una caverna. Imágenes cortesía Lupita Guzmán para Notivisión, Lourdes Mata.